Actualizar Atención, atención Esta es una red de seguridad en alta densidad Electronic Frontier Foundation y la empresa de seguridad Lookout descubrieron algo realmente inquietante Un grupo de herramientas de espionaje llamado Dark Caracal lleva operando desde 2012 para sustraer grandes cantidades de datos de móviles Android y computadoras con Windows y Mac OS en 21 países y se ha descubierto por pura casualidad Gracias a un descuido y al haber dejado información en un servidor abierto fue posible hallar evidencias de este espionaje prolongado que llevan a un edificio operado por la Dirección de Seguridad General del Líbano Pero todo no termina en este edificio gubernamental libanés Al parecer además hay otros países que están alquilando el spyware de Dark Caracal para realizar espionaje a nivel masivo a naciones completas Esta herramienta ha sido utilizada para obtener información de miles de objetivos en 21 países entre los que se encuentran documentos privados, registros de llamadas, mensajes de texto y fotografías de infraestructura clave como edificios gubernamentales o militares de los países intervenidos También habría sido utilizada para espiar a periodistas y activistas Alta Densidad